Hola, 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 sí, loco. Hola, otra vez en la oportunidad vamos a presentar hoy al chico que toca la viola, Ismael Flores. Ahora está el público de Tommy Glockers. Ahora está el público de Tommy Glockers. ¿Y hay un público en el canso? ¡Ah, sí! Todo el sábado en el canso. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Un saludo para las novias, amigas, amigos. Los queremos mucho a todos. ¡Ah, sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!